Gracias, Señor, bendición y Señor amado. Señor, Dios santo, Señor amado. Señor, Dios santo, Señor amado. Voy a tu nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre, Padre y Celestia Santo es el Cristo, Señor Jesús, maravilloso Señor Maravilloso Señor Te adoramos a Dios Santo es el Cristo Santo es el Cristo Jesús, maravilloso Señor Maravilloso Señor Mientras saludamos a pronunciar que tenemos una reunión con un grupo de caballeros El hermano Dolores Fafanador El hermano César Romero El hermano Israel Navarro El hermano Jorge Ayala, el hermano Héctor Román y el hermano Jaime Chávez Todos estos hermanos queremos reunirnos un momentito Gloria a tu nombre, glúteo Señor, glúteo Señor, glúteo Señor Señor, glúteo Señor, glúteo Señor, glúteo Señor El Señor es poderoso Señor es bueno Señor es bueno Señor es para Dios Señor es bueno Señor, glúteo 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 Señor, glúte gloria a Dios gloria a Dios santo Señor gloria a Dios alabado sea el Señor